Gilmar, ¿qué recomendaciones dan ustedes a los condominios para que nuestro sistema de cámaras siga funcionando en una situación de apagón, de interrupción del servicio eléctrico? Ok, el deber ser, o sea, al momento obviamente de haber apagones siempre hay caídas. Entonces lo que podemos hacer es con un UPS, un UPS donde podamos conectar el DVR que va a estar grabando constantemente. Tenemos cámaras que no ameritan corriente, que son cámaras inalámbricas, que ellas no ameritan corriente, pero tenemos a veces, ahorita se están haciendo ciertos ajustes porque hay cámaras que no ameritan corriente, pero sí ameritan un Wi-Fi, un Internet. Entonces es algo que ahorita se están haciendo, de hecho varios estudios, para verificar que realmente podamos mantener las cámaras 100% activas, así no tengamos luz disponible. Ajá. Y el respaldo, ¿hay algún tipo de DVR o de alimentador de electricidad de las cámaras exclusivo para ellas que uno pueda adquirir en el mercado para decir, mi cámaras, mi sistema de cámaras, mi circuito cerrado de televisión no va a dejar de funcionar? Por ahora, o sea, nosotros por lo menos no lo estamos manejando, no estamos manejando algo, digamos que pueda mantener las cámaras 100% encendidas. Lo que manejamos es ofrecerle esto al cliente, un UPS para mantenerlo ciertas horas encendidas y poder tener un respaldo allí y poder por lo menos, se nos fue la luz en la organización. Mira, necesito cerrar el portón, necesito, no sabemos qué pueda pasar en ese momento de apagón, entonces con un UPS que podamos mantener, darle energía un tiempo más, mientras digamos que aseguramos la zona, nos puede funcionar. Pero ahorita, en un momento que tengamos, mira, la cámara te va a durar encendida tres días más, no lo tenemos en este momento disponible. Gilmar, ¿hay alguna diferencia a la hora de plantearse el adquirir unas cámaras? Si vamos a tener monitores, si va a haber un servicio de vigilancia privada que va a estar pendiente de lo que allí acontezca o que simplemente tenemos el sistema de cámaras como un disuasor visible para los potenciales delincuentes o como también un sistema de registro de todo lo que ocurra. Si yo, dependiendo del uso que les voy a dar, ¿hay cámaras diferentes o es la misma cámara? No, es la misma cámara. Lo que va a variar al momento de la instalación de un equipo es depende de la necesidad que tengan. Por ejemplo, tenemos clientes que tienen cabas de estas grandes donde transportan alimentos, necesitan tener cámaras que también existen cámaras para este tipo de necesidad de altas temperaturas, bajas temperaturas, eso va a variar. Tenemos cámaras de todo tipo, la grabación siempre va a seguir siendo la misma, la va a visualizar la persona que necesitemos que la visualice, sea el personal de seguridad, sea la persona del condominio, sea el presidente, lo pueden visualizar. Se puede visualizar de hecho a través de la red, no tienen que estar, digamos que cerca de la cámara o cerca del DVR, suponiendo que sea un edificio, no tienen que estar en el mismo edificio. Pueden estar, estamos en Caracas ahorita y pueden visualizar la cámara en Maracaibo, por dar un ejemplo. Sin ningún problema los pueden visualizar. No es necesario tener una persona dependiendo de lo que se necesite. Si necesitan que estén 24 horas visualizando quién entra, quién sale, cómo es, todo, se puede hacer. Eso depende de la decisión y de la necesidad que tenga cada uno al momento de instalar un servicio de seguridad electrónica. Gracias.